Los restos de tres de los doce aficionados fallecidos en el estadio de Cuscatlán, de la capital de El Salvador, fueron sepultados este lunes en sus respectivas ciudades. En Ciudad Delgado, a 13 kilómetros de San Salvador, fueron velados por sus familiares y amigos la noche del domingo los restos de Lendi Fermán Murcia y Néstor Alas, amigos y aficionados al equipo Alianza. Las víctimas recibieron una emotiva despedida y fueron sepultadas en diferentes cementerios de dicha ciudad. Sus atadudes fueron cubiertos con flores y cada uno llevaba una camiseta del club. El incidente también dejó cientos de personas lesionadas que fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios para ser atendidos, de los que muchos ya fueron dados de alta según autoridades de salud. El hecho, el primero de esta magnitud en la historia del fútbol salvadoreño, ha consternado a la población salvadoreña en general y ha tocado con más fuerza a los amantes del balompié nacional.